Debido a los altos precios en la comida se ha convertido en un verdadero desafío buscar buenos precios en los supermercados. Por eso necesitamos diferentes estrategias sencillas de cómo poder ahorrar dinero cuando compramos la comida. Ten presente estos consejos prácticos para ahorrar cuando vayas al supermercado. Antes de ir de compras realiza un inventario en la alacena. Te llevarás una sorpresa de todo lo que no se ha utilizado. Por ejemplo, comida en lata, frijoles, arroz, etc. Podrías aprovechar y utilizar esto en el menú de esta semana. Una vez que sabes lo que está en oferta en el supermercado, planea el menú semanal teniendo en cuenta las necesidades de tu familia. Escribe el menú de la semana y cada uno de los ingredientes que necesitas para prepararlas. Tener un menú puede recortar gastos hasta en un 50%. Por ejemplo, si las papas están en ofertas esta semana puedes incluirla en tres o más recetas de la semana. Familiarízate con los precios de los productos en las tiendas a las que compras. Esto te permite saber cuándo el producto tiene un buen precio y cuándo no. Compra comida en lata o congelada. Esto es importante cuando un producto que queremos está fuera de su temporada de cosecha, porque tal vez no lo encontremos o esté muy caro cuando no sea tiempo de cosecha. Las frutas y vegetales congelados son una excelente opción. Estudios realizados han demostrado que los alimentos congelados no pierden sus nutrientes. Además, te salen a una porción del costo. Cuando compres comida en lata, pásalos por agua para quitarles el exceso de sodio. Compra una vez a la semana. Esto reduce el impulso de comprar lo que no necesitas. Acumula puntos con tarjetas de las tiendas y podrás ahorrar dinero, ya que muchos de los descuentos galardonan la fidelidad a esas tiendas. Revisa las ofertas del supermercado, compara precios y cantidades. Presta atención a los productos en oferta. Esto te ayudará a estar organizado en el ahorro de tiempo y dinero. Constantemente los supermercados ofrecen ofertas como compra uno y lleva dos. Si notas que un producto está en oferta y lo usas con mucha frecuencia, aprovéchalo, pero pon atención de que no sean ofertas falsas. Escoge solo los productos que estén arriba o abajo de los estantes, ya que en los supermercados se gastan miles de dólares en diferentes estrategias, tales como poner productos caros al alcance del consumidor para que sea más fácil de llevar. Compra comida que está en temporada. A través del año existen diferentes cosechas que se dan dependiendo del mes y de la ciudad donde vives. Realiza como hábito solo comprar los vegetales y frutas que estén en cosecha. Por ejemplo, cuando esté en cosecha el aguacate o los mangos, realiza deliciosas recetas con ellos. Estos son consejos que puedes tener en cuenta cuando compras alimentos en el supermercado. Úsalos y notarás que te vas a ahorrar hasta 20 dólares a semana o mil dólares al año. Hasta pronto. Si deseas más contenido como este, inscríbete hoy a nuestro canal de YouTube o visita nuestro blog www.vilmow.com. Hasta pronto. VILM. Más que dinero.